Hola chavales, aquí estamos en el segundo episodio de Minecraft en PS3 con Mariette Aquí tenemos Mariette 13 para los antiguos suscriptores, que tiene el nombre de Legend Lega, en este episodio vamos a intentar buscar a Rena, que ya vemos que tenemos a Rena aquí cerca de la casa e intentar hacer un pequeño huertito para plantar trigo para poder tener pues lo que es la comida, para hacer unos panes, para intentar hacer huerto. ¿Estás en la casa? Sí. Hazme una pala, que es más rápido para picar la arena, ¿no? Lo que usted pida. Y ahora voy a buscarla, espérate. Hacemos un huerto aquí más o menos y ya después más adelante lo haremos con el dispensador, ¿no? Sí, cuando tengamos materiales y cosas como restos y todo esto lo hacemos automático y todo esto. Pero por el momento. Vale, me pongo, o sea, primero que nada voy a picar la arena. ¿Dónde está la pala? Ya la pide ya. Arena para hacer los cristales. Vale, me voy a quitar esta fila para poder... para que no venga el agua. ¿Cuántas habrá que picar más o menos de arena? Bastante, ¿no? Sí. Vale. Es que si pico esta zona, a ver que me voy a quitar encerrado. Vale, aquí hay más arena. Arena, arena, va a ser cristales. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me toca otra vez, respondo otra vez. Vale, en este episodio vamos a intentar entonces de... la arena. Ya la tengo aquí ya en acogida. Vamos a hacer también... a cosechar el chico para tener... para poder hacer pan. Vamos a ver... Vale, tengo 64 y... Ah, mira, aquí hay bastante arena, eh. La verdad es que nos salimos aquí para hacer la casita. Hay bastante... bastante agua, bastante... Y tú decías que por la parte de allá había para hacer una mina, ¿no? Había mina. Sí, había una mina y más por allá había lava y... Mira, y detrás de todo tenemos una jungla. Pues si algún día... queremos hacer unas vagonetas que lleven hasta allí, que tengamos una casa encima de los árboles. Sí, que la jungla donde... Ah, mira, aquí también hay una entrada para una mina. Por aquí. Vale, entonces tenemos bastante... cerca de la casa hay bastante sitio donde... Vale, tengo... preparado el auto guardado. Bien. Bueno, ¿y esto qué es? Hay que quitarle el auto guardado. Sí. A ver... Vale, aquí es un hoyo grandísimo, bueno, con la arena y... para plantar esto tiene que estar cerca del agua, ¿no? Sí, toma. Es que tengo esto aquí muy... Toma, 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 toma. ¿Tiene tierra? Eh, no, tengo... un cubo. Vale. Y ya te pones el agua donde... donde quieras. Vale, entonces... O sea, hazte un agujero así por aquí cerca y... y pones el agua. Espera, a ver... Dame la arena que tienes. Voy. ¿Sabes lo que va a ser? Va a ser hasta un poquito más grande. Ay, que el agua no se viene para acá. No, claro, si no está tapado, no. Pero pilla la con el cubo y ya está, y la pones donde quieras. A ver, estoy más perdido que Wally. Mira, ven. Dame el cubo que tienes. Cubo... Vale. Me lo llevas. La pillas de por aquí. La metes aquí. Coges de aquí, esto es infinito, coges de aquí. Coges de aquí, que es infinito. ¿Y ahora, alrededor de esto, hago tú esto, eh? Pones aquí, que es esto... Claro, y alrededor de todo esto, pues... ¿Una fila o dos filas? Caben hasta cuatro, o sea, hasta cuatro filas. A lo ancho, digo, ¿no? Sí, hasta aquí donde yo estoy ahora, podría. Me parece. Por lo menos en el ordenador. Sí, porque mira, la tierra se pone mojadita. Vale. Por aquí hacemos nuestro huerto. Y por aquí igual. Por este lado también se puede. Pero bueno, en 37 solo, así que... Pásame la arena que tienes. Eh, ya no tengo ninguna. La tiré. Eh, ¿dónde? Aquí. Colocándolo aquí. Ah, ¿la has puesto a poner? Sí. Oh. Madre mía. Soy un crack. Vale. Trantando trigo. Hay huesos en el baúl. Por si quieres hacer... Más rápido. Hombre, eh, ahí me quedan... Tres muslitos de estos de comida, y no sé si habrá más comida. Y habrá que hacer... Habrá que buscar comida o hacer comida rápido. Vale. Ya no tengo más trigo. Por ahí va a plantar bastante. Ahí hay más trigo. Eh, voy haciendo los cristales también yo, ¿no? Los cristales están haciendo, pero claro, si has perdido la arena que habías conseguido. Ah, no, la arena sí la tengo. Yo tendí tierra. Tengo 64, 29 de arena. Ah, no. Puedes, siga. Yo te entendí. Yo te entendí, tío. Mételo al horno. Vale. Espérate, la arena que me queda aquí, te la pongo en el cofre, ¿vale? Ok. Y el hueso lo cojo. Voy a intentar hacer el polvo de hueso para... A ver si me acuerdo dos polvos de hueso... Vale, tengo seis. Aquí, aquí. Vale. Vale. Pues hace falta buscar comida, ¿eh? Eh... ¿Dónde está el pan? Estoy perdido, aquí. Comida, pan. Vale. Vale, solo se quedan dos panes. ¿Dónde está? Toma. Hazte un bocadillo de chorizo con él. ¿Chorizo? Se está haciendo de noche. Yo dormiría antes de que salguiesen bichos. Se ha acabado el mío afuera. Yo le voy a la salana todos los días, ¿eh? Pues no, todavía no me deja. Ya ve. Pero bueno. Vale, entonces ya tenemos plantado el trigo, tenemos bastante arena. Lo que habría que ir a buscar ahora es piedra, ¿verdad? Si. Ahora sí. Piedra. Termina de construir bien la casa. Porque cuanto pase más tiempo saldrán más bichos. Vale, y la mina estaba por aquí, ¿verdad? Si, ahí atrás de los árboles. Por cierto, por ahí donde yo estaba, por allá, también había una mina. Vale, aquí la veo. También habría que buscar huya. Ah, pero esta mina no tiene salida, esto es una porquería, ¿eh? Esto es una mierda, pinchar un palo. Ya, ya me da cuenta cuando he bajado. ¿Me lo dices ahora? Si. Bueno. Bueno. Bueno, vale, voy a ir a la que yo me encontré. Oye, mira, ni me había dado cuenta. Al frente tenemos una isla creo que de arena, y aquí bastante arena, ¿eh? Bueno, pues. La verdad que... De lo primero, así, maderita y arena, hay bastante aquí, ¿eh? No me acuerdo cómo, no me acuerdo cómo corría esto. Dos, pero si tienes hambre no puedes. Yo nunca tengo hambre. Hombre, ¿cuántos muslitos tienes? Por aquí, eh, cuatro. Pues entonces no puedes. Bueno, vaya mierda, otra mierda, la vamos a encontrar aquí. Oye, si no hay mina cerca, yo opto por hacer una. Pues se hace. De acá era acabar hacia abajo y llegar hasta la zona... Pero primero que no había que hacer escaleras, ¿no? Si. Vale, voy a aplicar un poquito de piedra. Porque yo creo que había que hacer... Un horno más. O dos más. Vale. 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 Pues voy a... Ahí va. Bueno... Qué malo soy esto del Minecraft, eh. O qué nuevo. Vale. Esto por aquí. Voy a picar madera para entonces hacer las escaleras esas. Porque tampoco podemos ir muy longe a buscar una mina, ¿no? No, hombre. Cuanto más cerca mejor. Por eso. Vale. Los cristales ya están hechos todos. Todos, todos, todos. ¿Todos? Sí. Vale. Es raro que no haya una mina... Una mina en condiciones que quiero ser minero. Por aquí, por aquí... Mira. Una isla de tierra también delante. O sea, una isla no... Una zona de tierra... De arena. Pues aquí hay bastante arena, eh. Haría falta carbón. Sí, por eso quiero buscar una mina. Ey, mira. Ey, mira, mira, mira. ¿Y esto qué es? Aquí hay un respawn de algo... Y un cofre. ¿Un respawn de algo? ¿Dónde es aquí? Eh... Buf. Me voy por el... Espera, te miro por el mapa. Busca donde el mapa. Ey, ¿y este cofre? Pues mira, hay trigo... Un cubo... Esto es polvo, ¿lo creo? Sí, ¿esto qué es? ¿Una silla de montar? ¿Estás en un polvo? No, no, no. ¿En un polvo? Ah, en un respawn. Ah, estás abajo, bajo tierra. Sí, una silla de montar. ¿Y por dónde te has colado para abajo? Ahí, arena. Esto es una silla de montar. O sea que... Sí, para animales. Pues mira que vino. Yo creo que me entero, eh. Pues yo quiero un caballo. Mira... No, no, ahí no. Ey, ¿y por qué salen cofres? ¿No sientes que salen cofres? No. Sí, es un respawn en cofres. Ah, vale. Es que yo... No me sé, no sé, no sé. Pues ya cogí todo lo que había dentro del respawn. Mira, aquí hay cacao. Maravillado. Así podemos hacer galletas. Y se puede hacer una granja automática de cacao. Y... El piso se ve verde, ¿qué es? ¿El qué? El piso, en vez de piedra, es verde. Ah, musgo, no sé qué lleva. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues mira, buscando... Buscando una mina. ¿Qué picas? Ahora mismo, madera de la jungla. Para poder hacer cacao y hacer galletas y todo esto. Vale, la casa estaba... ¿Ves? Me pierdo muy rápido. Mírame a mí, en el mapa. Sí, te veo a ti, pero mira, ¿acaso dónde estás? Pues para allá. ¿Para dónde estás mirando? Para allá. Vale. Me desubico, me desubico. ¿Eso es el de los árboles ahí, que es el cacao? Si es marrón, sí. Si es verde, son lianas. ¿Te has golpeado? Sí, tenía un corazón y he saltado. Medio corazón y he saltado. Vale, ya veo la casa. Me he perdido todo. Hala, que has muerto. Mira, aquí está. Un pollo. Mira, anda que he muerto lejos de la casa, ¿sabes? Un pollo. Pues bueno, ya vale. Yo creo que vamos a dejar este episodio aquí ya. Ok. Vale, Mario. Ya hemos ya unos 15 minutos, más o menos. Me parece bien. Ya la casa, por lo menos, le hemos acabado. Falta el techo y todo esto, pero... Y el suelo, pero bueno, que ya se puede dormir. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Venir conmaison. Si te v 말� así, we unter muy mi sensitive commencer. Hai comentó. ¿Me das nada que te han visto? Qui v邪 a hacer que te vayas. No.